Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en los jardines del Centro Sociocultural La Cárcel de Totana. Hoy contamos con la presidenta y portavoz del PP, Isabel María Sánchez Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues lo primero me gustaría que me contases un poquito sobre tu trayectoria política. Así de manera general. Bueno, yo en el año 2007, el Partido Popular me comenta que le gustaría contar conmigo para estar dentro de la lista de la candidatura de esa legislatura de ese año. Y bueno, yo lo que les comento es que comparto ideales con el Partido Popular, simpatizante al Partido Popular y a partir de ahí también militante. Vengo, venía de la trayectoria de llevar la presidencia de la Asociación de Vecinos de los barrios olímpicos, las peras, tristolemos y la estación. Y a partir de ahí es mi relación con el consistorio y las reivindicaciones para defender los intereses de los vecinos y en este caso como vecina también de ese barrio. Cuando cuentan conmigo para esa candidatura, lo que les pido, ya que estoy inmersa en las oposiciones de profesora de formación vial, es que me pongan en una situación no de salida. Y bueno, me preguntan si soy supersticiosa, me ponen el número 13, elecciones, salen 13 concejales y empiezo de concejal de comercio, artesanía y consumo. Posteriormente se me amplía las concejalías, ostento también la concejalía de turismo, además de ser portavoz del Partido Popular con el nuevo congreso. Son cuatro años de concejal y a partir de ahí para la legislatura de 2011-2015 el gobierno regional a propuesta del Comité Electoral de Totana me proponen como candidata, como cabeza de lista para las elecciones de ese año. Y sale elegida primera alcaldesa de Totana, sin juer. Y el Partido Popular es aquel partido que presenta y que confía en el trabajo de las personas independientemente de su sexo y aquí en este caso la primera mujer alcaldesa en el municipio de Totana es del Partido Popular. Para mí fue un honor, una gran responsabilidad y por supuesto un orgullo muy grande representar a mi pueblo, a mi partido y por supuesto a todo lo que consideramos desde el Partido Popular que es lo mejor para los vecinos, porque una vez que eres alcalde o alcaldesa ya no representas a tu partido, sino representas a todos los vecinos aquellos que te hayan votado, pero también aquellos que no te hayan votado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que se gobierna para todos o al menos eso debe de ser. ¿Y qué cambiaría si volvieses a salir como alcaldesa? Bueno, creo que yo me caracterizo siempre en darlo todo cuando yo empiezo un proyecto, bien sea en el ámbito privado, profesional o en este caso político, lo que me gusta es darlo todo que quizás nos hayamos dedicado en esa legislatura a gestionar a gestionar para poder superar una crisis tremenda como cualquier crisis que haya podido pasar una familia o una empresa y yo creo que no supimos contar todo aquello que tuvimos que hacer y todo aquello que tuvimos que proponer y elaborar para que la situación del ayuntamiento encontrara una estabilidad frágil es cierto que era frágil porque había que consolidarla añadiendo más medidas y actuaciones pero yo creo que lo que había que hacer o lo que corregiría en este caso es decir más a los vecinos todo aquello que hicimos y por qué algunas cosas no se pudieron hacer cómo estaba la situación y por qué hacíamos algunas actuaciones es que quizás no se entendía al principio el por qué un político a partir de ese momento decía que no yo creo que cualquier político de cualquier color ideológico puede ser bueno cuando las arcas municipales están llenas y todo es bonito cuando dices que sí pero en alguna ocasión también es difícil y no es menor o sea yo creo que la responsabilidad de un político es decir no cuando no puede ser y explicarle el por qué y cuando puede ser pues evidentemente decir sí y contar el trabajo que cuesta el poder elaborar ese compromiso y esa actuación y en ese caso pues quizás pecamos de no dedicarnos solamente en gestionar porque eran días duros muy largos y evidentemente intensos de muchos viajes a Madrid a la comunidad autónoma intentar solventar pues esa situación y que los gobiernos regionales y nacionales fuesen con cien o sea tenían que tomar conciencia de que el ayuntamiento era la misación más cercana y el vecino no entiende es que esto no es competencia del ayuntamiento es competencia regional o es competencia nacional no, no, el vecino conoce el político más cercano que es el que está en el ayuntamiento y espera que se le dé una solución o al menos una posible solución a su problema y eso pues tuvimos que incidir mucho afortunadamente el gobierno central del Partido Popular que encabeza Mariano Rajoy pues ha sido muy sensible en ello y la mayoría de las medidas que ha adoptado ha sido para aliviar esa situación que tienen los ayuntamientos los ayuntamientos que en muchas ocasiones es que asumen competencias que no son suyas y eso supone luego el tener un desequilibrio en las arcas municipales importantes pero es que a las personas que lo necesiten hay que ayudarle, no puede ser o sea no son papeles o no son carpetas que se dejan en los cajones y que pueden esperar un problema que está sucediendo en una familia que le cortan la luz o le cortan el agua hay que solucionarlo ya pues no tiene espera eso hay que solucionarlo y evidentemente pues ahí está igual que lo puede tener un colegio que necesita de actuaciones aunque no tengamos competencia en educación y no estén descritas específicamente que el mantenimiento de los colegios debe de ser de aquellos que tienen sus competencias pues ahí estamos con las competencias impropias que aunque sí que hay una ley no está desarrollada pero aún así hay medidas que han aliviado tanto los planes de proveedores de pago a proveedores para pagar a los proveedores para pagar a asociaciones como también medidas extraordinarias y que siguen desde el gobierno central lanzando medidas que se están acogiendo pues la mayoría de los ayuntamientos porque hay que decir que un ayuntamiento se nutre principalmente de los impuestos y de las tasas de los vecinos y evidentemente cuando el vecino no tiene para llegar a final de mes lo que menos le importa es pagar su recibo de contribución o el recibo de IBI o el recibo de la luz lo más importante es poner un plato encima de la mesa para poder darle comer a su familia y eso es pues lo que se ha ido sufriendo se han bajado muchísimo los ingresos en aquellos años ahora ya afortunadamente se ve como poco a poco está evolucionando evidentemente hay mucho todavía por hacer pero las políticas que se están aplicando tanto a nivel nacional como regional pues se están dando sus frutos la gente va volviendo a coger confianza está consiguiendo un puesto de trabajo y eso hace pues que se intente volver a la estabilidad que necesitan las familias y las empresas para poder pues mirar un futuro más ilusionante y alentador que es en definitiva lo que nos debemos dedicar y como ya sabrás la auditoría municipal ha costado al gobierno 20.000 euros ¿qué posición mantiene el Partido Popular frente a esto? Bueno siempre la posición es la misma nuestro discurso no es como el discurso del pacto de izquierda que tenemos en el gobierno donde un día dicen una cosa con el plan de ajuste que por ejemplo el Partido Socialista que un día dice que el plan de ajuste que presenta el alcalde es malo porque tiene subida de impuestos y no es bueno meter la mano a los bolsillos a los vecinos y vemos como pues unas semanas después cambia de posición y aprueba el plan de ajuste y no explica el porqué ahora ya si es bueno meter la mano al bolsillo a los vecinos nosotros en nuestra posición sobre la auditoría cuando yo entré como alcaldesa en el 2011 lo primero que hice fue una auditoría hecha por los técnicos municipales yo no hice ningún movimiento extraño en lo que son los departamentos y en este caso en el de intervención creo que son profesionales los funcionarios que hay en el departamento que había y que hay y desde luego no lo pongo nunca en duda no lo he puesto no los pongo y no los voy a poner ya que garantizan el que sea imparcial su función es esa y bueno tanta digamos alarma social lanzar en campaña electoral que van a hacer una auditoría que van a hacer una auditoría pues gana el partido popular de las elecciones no con mayoría hay un pacto de izquierdas para llegar a la alcaldía donde se reparten los dos grupos el Sion dos años y dos años donde vemos que hay la mayoría de los concejales liberados y eso pues a partir de ahí estamos a la espera de esa famosa auditoría que lo proponga el grupo de la oposición viendo que no es así lo propone el partido popular y el acuerdo del de pleno aprobado por mayoría por los cuatro grupos políticos los cuatro grupos políticos acordamos el que sean los técnicos municipales que nada los que efectúen ese efectivamente los que efectúen esa auditoría que a nivel de la administración es un estudio económico y financiero pero vamos lo que lo relevante es cuando se debe a los organismos públicos a los bancos y a los proveedores si es que no hay más o sea si es que al final las matemáticas son dos más dos lo diga el partido popular lo diga el partido socialista izquierda unida o lo diga o sea las matemáticas no tienen color político también se le pone fecha se le pone fecha de 31 de diciembre de ese mismo año del 2015 pasa esa fecha no sabemos nada el partido popular reclama en varias ocasiones que ocurre con la auditoría pasa todo el año 2016 y a finales del año 2016 pues vemos como se ha contratado una empresa específicamente para elaborar digamos ese estudio de prisa y corriendo porque no hay ese cumplimiento por parte de la consagral de Hacienda y del equipo de gobierno bueno un propio un trabajo que luego reconocen los propios grupos que no es el trabajo que debía haberse hecho donde se lanzan cifras que incluso reconocen ante las asociaciones en el Consejo de Participación Ciudadana que no son 180 bueno es que una vez se dice 150 otra vez es 180 sino son 120 que es muchísimo dinero pero aún así es mucho dinero aquí parece que es que hay que aburzar hay que subir todo ser muy hay que tener creo que el tipo de gobierno este lo que quiere es el paraguas que justifique el que esté más en sus peleas internas que a la hora de gestionar y decir bueno con el paraguas de que el partido popular lo hizo todo mal y es el malo malísimo de la película pues con eso nos vale para dar a la opinión pública o pública las explicaciones pues bueno volvemos a llevar una moción a pleno donde se dice de elaborar la auditoría o los técnicos municipales porque ese estudio no es válido que era lo que se había dicho en un que era lo que se había dicho en un principio y que se ha fiscalizado pues porque tiene que ser para que alizar de hecho estamos fiscalizados como administración por el tribunal de cuentas incluso que pusiera el ministerio de hacienda la propia intervención general del estado a disposición del ayuntamiento que para eso está para poder elaborar la auditoría se aprueba por mayoría por unanimidad otra vez nunca más se supo nunca más se supo aquí costó 20.000 euros lanzar pues el mensaje que se estaba diciendo en campaña electoral pues que se debían una vez el 150 otra vez el 180 que estamos cerca de los 200 millones de euros aunque sea 100 90 o 120 lo que sea es mucho dinero y hay que tomar actuaciones para que ese déficit que muchas veces por lo que he explicado antes se corte y estamos viendo ahora como el alcalde vende y el partido socialista su gestión de ahorro lo más fácil es piar una mentira las mentiras tienen las patitas muy cortitas en el presupuesto prorrogado de 2015 que se ha ejecutado en el 2016 se ha enviado al ministerio toda la información y ahora hay un presupuesto 2017 que esto por primera vez en la historia el alcalde se va a ir sin haber elaborado y aprobado unos presupuestos nunca ha habido un año en curso sin presupuesto como lo ha habido en el 2016 y eso es una incapacidad total de la concejal de Hacienda y desde luego del alcalde a la cabeza que es el máximo responsable de todo el equipo de gobierno vemos como el propio ministerio le tira de las orejas al equipo de gobierno donde dice que no han cumplido el plan de ajuste donde tanto han sacado pecho de que se lo han aprobado el ministerio le dice oigan ustedes han cumplido con una cosa con la subida de impuestos a los aloficinos pero con el apretarse el cinturón nada de hecho la liquidación del presupuesto y ahora la cuenta general dice que hay un déficit entre lo que se ha gastado el gobierno y lo que ha recogido es de más de 8 millones de euros y todo ese margen se ha cubierto con préstamos nuevos entonces ¿dónde está ese cambio de gestión? ¿dónde está esa gestión maravillosa de este equipo de gobierno? es que no existe eso es una mentira que se quiere vender a los vecinos de Totana diciendo que la culpa que todo eso ocurra es del Partido Popular pues no porque el déficit del Partido Popular era mucho menor y sí que es cierto que nos decía el ministerio oigan ustedes que no han subido los impuestos a los vecinos y queremos que subáis los impuestos a los vecinos y nosotros desde el Partido Popular decíamos no hay otras fórmulas que se pueden aplicar para equilibrar los gastos con los ingresos que no sea lo más fácil que es subir el bolsillo o sea subir los impuestos para meter la mano a los bolsillos a los vecinos y de hecho el camino más fácil es que cuando gobernaron Izquierda Unida y Partido Socialista en el 99-2003 donde no existía esa deuda donde no existía el Partido Popular mal o malísimo para echarle la culpa del desastre económico del ayuntamiento también subieron los impuestos con lo cual está en el ADN del Partido Socialista e Izquierda Unida como coalición en el ayuntamiento de Totana es subir los impuestos ¿qué ocurre? que aquí quieren echarle la culpa al Partido Popular de todo lo que puedan hacer no, no ya llevan dos años gobernando la culpa de que no haya presupuesto y haya un déficit en el 2016 de lo que ha entrado y lo que se ha gastado más de 8 millones de euros es del Partido Popular no el Partido Popular no está gobernando el Partido Popular está en la oposición y es un partido constructivo que aporta mociones que piensa que es bueno para el pueblo de Totana y que puede mejorar la vida de los vecinos de Totana y en eso estamos ¿y con respecto al plan general? bueno el plan general tiene su tramitación está en la última fase de su tramitación y tenemos bueno pues ahora estamos en una de las últimas fases donde se tuvo que volver a exponer al público el plan general y bueno donde ha habido tres grupos políticos aprobando el plan general que se elaboró y se modificó cuando yo era alcaldesa y donde se abrió una mesa de trabajo donde participaban organizaciones empresariales todos los grupos políticos y se intentó consensuar a pesar de tener mayoría absoluta y de no necesitarlo yo entendía que un documento tan importante debía tener el máximo consenso posible de los grupos políticos y ahí quiero volver a lanzar un un mensaje positivo al trabajo que hizo Izquierda Unida como también a Engo que estuvo a lo largo y el Partido Popular también por supuesto que estuvo todos los viernes por la tarde nos reuníamos todos los viernes por la tarde para poder modificar pues ese nuevo modelo de la ciudad yo creo que en el modelo de ciudad de 2007 comparado con el modelo de la ciudad de 2011 pues era totalmente distinto el modelo económico el modelo social pues había pasado a sufrir una transformación muy grande que la oportunidad que nos daba la tramitación del plan general era modificarlo con un acuerdo histórico de los tres grupos de los tres grupos políticos que entonces estábamos como directrices y aparte de ahí fuimos trabajando el Partido Socialista y la Cebac se levantaron donde consideraban que lo primero que había que ver eran los convenios y después lo demás los demás grupos políticos y organizaciones pensábamos que lo primero debíamos de decir qué modelo de ciudad queríamos cuando hablamos de modelo de ciudad es donde quiero la segunda residencia donde quiero la parte agrícola donde quiero la zona industrial el plan general es determinar cada metro cuadrado que tiene Totana a qué lo vamos a dedicar a la agricultura lo vamos a dedicar a la zona industrial al crecimiento del casco urbano a la segunda residencia o está protegido por cualquier por valores naturales por CEPA por NIP eso es determinar y a partir de ese documento aprovechamos para darle lo que son las infraestructuras pues bueno eso se hizo y se llevó a cabo la tramitación pues ahora tenemos hemos tenido una comisión de investigación porque cada vez que se publica pues tiene cada vez tiene más alegaciones hemos visto como se ha utilizado este derecho que tiene el ciudadano a alegar si se siente perjudicado por cualquier actuación de la administración tanto de forma personal como a nivel general pues se ha utilizado personas que están fallecidas personas menores se han duplicado DNIs incluso algunos no están correctos y vemos como hay más de 3.000 alegaciones 3.000, 4.000 alegaciones que no son las correctas que no están dentro de lo correcto y que al final no son 16.000 alegaciones 16.000 personas que han alegado sino han alegado cerca de 2.000 personas y entre esas 2.000 personas pues hay 300 alegaciones de personas que están fallecidas cerca de 300 alegaciones de personas que están fallecidas y que son menores y algunos que son menores hay más de 1.000 alegaciones repetidas más de 1.500 alegaciones que obtienen DNIs falsos o que esté falto de datos o que no son correctas y eso pues nosotros lo que hacemos es reprobar esas actuaciones yo creo que no debemos de utilizar con fines o sea no se debe utilizar con fines poco claras poco claros o de forma para defender un interés propio una organización no debe defender eso yo creo que esa organización deberá dar explicaciones por qué lo hizo y desde luego sin entrar en el contenido de las alegaciones porque el contenido que algunos eran alegatos políticos porque yo sin defender al talde entiendo que que se baje el alcalde del pedestal no es una alegación una alegación es que pues no sé la carretera me pasa y me atraviesa el terreno pues que pase por la orilla o parte de mi parcela una es urbanizable la otra no o mi casa tiene dos alturas y me la dejáis con una eso sí pero lo demás yo creo que actuaciones como esa no se deben de utilizar para un interés que desde luego no es el interés general de los vecinos por ejemplo la reducción que ha sufrido la pedanía del paretón del servicio de atención ciudadana bueno eso es el compromiso que tiene un gobierno hacia las pedanías hay diferentes formas de gestionar yo cuando era alcaldesa creía firmemente en el desarrollo rural y en las pedanías de nuestro municipio de hecho trasladé un día a la semana mi despacho al paretón yo pasaba las citas de los vecinos los viernes por la mañana coincidiendo con el mercado semanal donde bajaba pues con concejales del asunto o con los propios técnicos y se atendía dos veces a la semana para ofrecer la pedanía más grande del municipio y el que tuviese una atención de ventanía única y no tuviese que desplazarse bueno pues ahora al cabo de los dos años vemos como todo eso se reduce se pasa de tener dos días de atención al público a uno e incluso algunas semanas ninguna y desde luego lo que es la atención directa nada pero es que es más se ve un abandono y un deterioro un deterioro en el paretón muy grande por parte de este equipo de gobierno donde los vecinos del paretón ningún vecino se merece ese abandono pero desde luego lo del paretón pues donde se ve que es una de las pedanías donde más se ha abandonado pues no debería de ser la otra noche en una pregunta del pleno lo decía la concejal que es que la culpa la tenía el Partido Popular porque hizo el ERE en su momento y no había personal para atenderlo el ERE se hizo en el 2012 2012, 2013, 2014, 2015 donde gobernó el Partido Popular no hubo reducción 2015 y 2016 parte de 2015 y el 2016 que estuvo el Partido Socialista Izquierda Unida que ha estado gobernando no había reducción con lo cual esa excusa no vale esa excusa que están acostumbrados los del equipo de gobierno a decir no, es que es culpa del Partido Popular no, están dos años gobernando hasta el día de hoy hasta estas semanas había dos días a la semana y es una decisión política es cuestión de prioridades y es cuestión de voluntad política que este equipo de gobierno considera que el Partido Popular no se merece esa atención pues desde luego nosotros no compartimos esa idea y cada vez que tengamos quejas de los vecinos lo que haremos es trasladar al equipo de gobierno esa queja para que se actúe tanto en los jardines como la atención al vecino como cualquier otra queja o sugerencia que nos trasladen como cualquier otro vecino de cualquier pedanía o de cualquier parte del término municipal desde el principio y hablando de quejas también el Partido Popular se queja de las pintadas que son retiradas antes cuando son contra otros partidos políticos que contra el vuestro por ejemplo en el centro de salud textualmente aparece el PP privatiza el PP mata error de sistema bueno hay que decir que bueno como es paspable por todos los vecinos cuando ha habido pues actos vandálicos de estas características en la puerta del ayuntamiento o en cualquier parte que se refiere o al equipo de gobierno o al o al grupo político que está gobernando ahora mismo como cualquier grupo político vemos como la actuación de limpieza de esos actos vandálicos es inminente y bueno cualquier vecino que se haya acercado al centro de salud ve como esas pintadas están ya varias semanas yo vivo muy cerca de la zona y pasó a diario pues como tres o cuatro veces y cada vez que veo me sonroja porque creo que todos somos personas independientemente de la ideología política vivimos en democracia y eso nos hace ser libres para tener cualquier pensamiento ideológico religioso o cualquier y una libertad de expresión importante por eso no entendemos el que este equipo de gobierno no actúe cuando se ataque contra contra la democracia porque esto al final es atacar contra la democracia yo represento un partido ideológico y yo le puedo decir a los vecinos de nuestro municipio mirando a la cara que yo no apruebo esas pintadas pero es porque no me siento representada yo defiendo una ideología yo defiendo un partido con su ideología porque mi misión es trabajar para hacer cada vez más fácil la vida a los vecinos de mi municipio como cualquier entiendo representante de los que estamos en la corporación municipal independientemente del grupo político que representemos entonces el tener que meter un registro de entrada después de más de un mes ahí las pintadas pues bueno eso pues demuestra la doble vara de medir y la doble moral que cuando se los scratch o los actos vandálicos o las pintadas que aparecen si son del partido popular parece que no lo merecemos y si son de otros partidos políticos que representan la izquierda pues bueno es un ataque una ofensa que yo repruebo que yo vaya por delante que lo repruebo sea lo que sea igualitario para efectivamente que sea igualitario para cualquier grupo político y que no sea una discriminación por la ideología que representamos ahora me gustaría que valorase dos cosas en primer lugar el grado de cumplimiento de los compromisos electorales llevados a cabo por el gobierno y en segundo lugar la apuesta por la transparencia bueno yo creo que cualquier vecino que coja el programa electoral de Izquierda Unida que ha sido el que ha estado dos años gobernando junto con el partido socialista ve claramente como no ha habido absolutamente ningún compromiso cumplido excepto vamos a decirlo el cambio del nombre de las calles que eso sí que lo han cumplido sin tener en cuenta las firmas de los vecinos que presentaron por las molestias que se iba a ocasionar a los propios vecinos y a las empresas que estuviesen en esas calles donde creo que los vecinos no han mejorado en nada no han mejorado en nada la vida de los vecinos a los cuales se les ha cambiado la calle yo creo que la historia no se puede olvidar no se puede repetir parte de la historia debemos ser coherentes y debemos ser sabios para que no se repita por eso no se debe de olvidar pero tampoco hay que obsesionarse y revivirla constantemente creo que en el año 78 hubo una amnistía que hay que respetar y que se dijo esto es un punto y aparte y un nuevo principio de la democracia y a partir de ahí hay que trabajar para construir retroceder constantemente hacia atrás es peligroso y revivir porque al final en una guerra solo hay heridos y muertos y de todos los bandos no hay vencedores y ganadores hay heridos y muertos y daños a los familiares de todos los colores políticos y entonces reabrir heridas es muy sensible y hablamos de los cumplimientos pues bueno decían que no iban a subir los impuestos pues han subido los impuestos que iban a arreglar todas las calles iban a hacer y si es que al final la varita mágica no existe o sea lo único que hay es trabajo constancia perseverancia se vendió el Volvo que ha conseguido con Medra el Volvo pues que cuando se vaya a Madrid cueste dinero tres, cuatro, cinco billetes del tren en la estancia allí o sea que al final es una medida populista hay mucho populismo a la hora de de gobernar pero poca gestión ya que han estado viviendo sobre todo en los primeros en el primer año de la legislatura con las rentas que dejó el Partido Popular hablamos de la inversión que se hizo en el libro de empresas hablamos de los arreglos de las mayores bueno de los arreglos de las calles que se hicieron su integración tanto las calles de la Cerámica la Avenida Santulalia muchas de las actuaciones que se han hecho han sido proyectos que estaban iniciados y solicitados al gobierno regional con fondos europeos que han venido cuando hablamos de finalizar la Redonda de la Cauqui pues bueno estaban hasta los semáforos para colocarlo bueno era una gestión y una cuando hablamos de las subvenciones de los talleres de empleo que ahora ya no se llaman talleres de empleo pero para que todo el mundo nos entienda o si hablamos de las subvenciones con el trabajo el empleo público pues bueno todo eso era el trabajo que se venía haciendo en el día a día del propio gobierno anterior y que al final pues bueno la inercia del rodaje pues ha llegado hasta no ha llegado pero ya se acabó la inercia vemos como pierden las subvenciones vemos como los proyectos no se presentan en tiempo y forma lo rechazan continuamente están más pendientes ahora mismo del cambio de alcalde que del día a día del propio ayuntamiento y bueno pues luego pues quieren vender que han ahorrado o han gestionado ¿dónde queda ahí la transparencia? hombre pues la transparencia es una palabra que abandera mucho los partidos de izquierda en este caso el propio alcalde y su grupo Izquierda Unida y el Partido Socialista han abanderado pero luego no es así esta mañana hemos tenido una comisión de Hacienda donde el informe de intervención no se nos ha trasladado donde la información que tienen cinco días para trasladárnosla no nos la pasan en cinco días donde vemos que esa transparencia vecinal esa transparencia hacia los partidos políticos no ha cambiado esa bandera de la transparencia se ha quedado doblada en el envoltorio y no se ha sacado no se ha sacado con lo cual esa ideología o esos estigmas políticos que hay colocados o que se quieren colocar pues se derrumban con muy poquito ya que vemos como pues por ejemplo el señor alcalde cuelga la primera página del informe del ministerio donde dice que está aprobado condicional pero con qué condiciones no lo dice no dice que ahí los deberes no están hechos no dice el tirón de oreja que le pierga el ministerio por qué no entrega ese informe en tiempo y forma por qué no entrega la documentación que tenemos que tener una batalla continua para poder recibir la documentación de los grupos de la oposición por qué no se trabaja los pliegos por qué no se cuelga por qué se está contratando a dedo directamente es que esto si lo hace la derecha si lo hiciese el Partido Popular en la anterior legislatura o en aquellos tiempos desde luego yo puedo hablar por la anterior legislatura bueno no hubiera un crucificado políticamente sin embargo lo hace Isquera Unida el Partido Socialista y ya no hay nada que decir está todo bien hecho es todo correcto está todo dentro de la legalidad pero si lo hace el Partido Popular todo tiene sospecha yo creo que al final los vecinos valoran por su propio pie ya que cada uno tiene juicio de valor y pueden pues tener una opinión creada de lo que es la gestión de unos partidos ¿y qué valoración es la que da el Partido Popular a la Corporación Saliente? bueno si nos podemos podemos preguntarnos ¿qué ha hecho este equipo de gobierno y qué ha hecho este alcalde en dos años? que pueda recordar los vecinos de Totana aparte de quitar la bandera tener los problemas con la bandera de España que si la quito que si es que la han robado que si es que se ha caído la pongo la dejo de poner el conflicto de la bandera de España yo creo que los vecinos de Totana lo pueden recordar por eso por las calles quitar las calles incluso algunas que no corresponden es no probar unos presupuestos y poco más o sea yo creo que realmente un equipo de gobierno que continuamente está mintiendo y se le pillan las mentiras más negativa que positiva entonces yo creo que el balance desde luego de estos dos años aparte de quejarse y de echar la culpa al Partido Popular poco más yo me gustaría equivocarme porque los logros que haga un equipo de gobierno con toda la corporación es beneficio para el pueblo de Totana y independientemente de quien gobierne lo que queremos es que se beneficie el pueblo de Totana aquí lo único que vemos en los plenos es decirle a la comunidad autónoma que pague decirle al gobierno regional que pague y decir que ellos no lo pueden hacer porque resulta que el gobierno popular fue malo malísimo y ya de aquí hemos terminado vamos a ver no aquí son prioridades si entran 10 euros de los vecinos de Totana habrá que decir en qué se gasta y hay que priorizar y muchas cosas no cuestan dinero el decir priorizamos en la atención el Pareto eso no cuesta dinero a los vecinos de Totana eso el personal que hay que había y que iba a seguir habiendo es el mismo aparte de que algunos funcionarios por ejemplo en la Consejalía de Urbanismo pues se han ido en banda y eso es consecuencia de la desavenencia que está sufriendo el equipo de gobierno se traslada al trabajo del día a día y los propios funcionarios lo que están es soportando esa desavenencia y mucho de ello lo que han decidido es irse hacia otra administración y desde luego trabajar cumplir con su trabajo pero desde luego teniendo una hoja de ruta clara que desde luego este equipo de gobierno no tiene ¿cuál es la hoja de ruta de este equipo de gobierno? ¿cuáles son sus metas? ¿cuáles son sus objetivos? porque en septiembre de 2016 hace no hace todavía un año salió el Partido Socialista con la concejal de Hacienda diciendo ¿cuáles eran sus objetivos? aprobar el presupuesto 2016 aprobar el inventario que dejó el Partido Popular licitándose el inventario de municipal y tener la auditoría hecha la auditoría sigue sin hacerse porque lo que se hizo es una chapuza a medida del Partido Socialista el presupuesto de 2016 no existió y el inventario después de dos años no ha habido responsabilidad de pedir por parte de la concejalía porque no está hecho por lo cual no hay nada cumplido ahora ¿dónde vamos? ¿hacia dónde vamos? ¿cuál es la hoja de ruta de este equipo de gobierno? la desconocemos no es que la desconoce el Partido Popular que no es lo más importante la desconoce en los vecinos de Totana que es lo más importante ahora me gustaría que me dijeran lo que esperáis el Partido Popular lo que espera el Partido Popular de la corporación entrante bueno solo cambia el alcalde de hecho aquí hemos visto como hay dos alcaldes siempre a la hora de ir a los consejeros a la hora de cualquier reunión importante hay un continuo placaje de los dos alcaldes que están las dos cabezas visibles que tiene este equipo de gobierno el equipo de gobierno es el mismo lo único que cambia es un alcalde oficialmente va a ser el Partido Socialista cuando hasta ahora era el de Izquierda Unida pues desde luego deseamos que haya un cambio drástico en el trabajo y en la actuación donde nos metemos que si en dos años no ha habido esa valoración y esa hoja de ruta que nos plantean a los vecinos de Totana que se va a hacer pues esperemos tenerla a partir de ahora y desde luego que sean aciertos para los vecinos de Totana creo que con quejarse solo no es suficiente las personas que se quejan mucho y hacen poco pues no pueden aportar nada a la sociedad y a los que estamos viendo con los grupos políticos que tenemos ahora mismo gobernando que solo dedican a pelearse que hay reinos de tarifa donde quieren sobresalir un partido y otro y cuando no hay un equipo donde no hay diálogo donde no hay comunicación donde no hay prioridades prioridades consensuadas pues estamos sufriendo los totaneros lo que estamos sufriendo una parálisis muy grande en el ayuntamiento de Totana y desde luego están más en otras cosas que son que desde luego en defenderlo lo realmente importante que es atender a los vecinos de Totana que no le falte los suministros de agua en verano que los impuestos no se le toquen que ya se le han tocado y que cualquier vecino que necesite el apoyo pues lo pueda tener y a partir de ahí vayamos a seguir trabajando para tener por ejemplo las subvenciones que se iban a sacar por parte de la comunidad autónoma para parchear y arreglar la mayoría de los caminos del municipio de Totana pues ya se han perdido dos subvenciones y bueno pues esperemos que ahí se quede en donde no han sido capaces de poder ampliar el presupuesto para aumentar la partida del CABI el CABI que hablamos que es quien atiende a la violencia de género a las personas que son sufridoras de la violencia de género pues no había una apuesta clara y firme en todo eso pues esperemos que eso se corrija no tenemos mucha esperanza y desde luego nosotros vamos a seguir siendo un partido un partido constructivo donde vamos a aportar aportar mociones en el pleno y propuestas que puedan mejorar la vida de los vecinos de Totana y desde luego esperamos y deseamos que el mensaje pues negativo hacia el Partido Popular vaya eliminándose y que cojan nuestra mano tendida y trabajemos todos en el mismo sentido independientemente que los caminos puedan ser diferentes para llegar a ese interés público que aspiramos los políticos y yo lo único que espero y deseo es que todos los logros que se puedan hacer que sean en beneficio del pueblo de Totana y desde luego que sean un cambio drástico que no sea cambiar calle o quitar banderas o tener conflictos con los comercios o con o sea lo que aquí lo que esperamos es que al menos cumplan parte del programa electoral porque entiendo que cumplir un 100% del programa electoral es complicado pero que se intente el gobierno que yo presidía cumplimos un 80% a pesar de las dificultades económicas que atravesó el partido popular en el gobierno con todo lo que venía arrastrándose desde atrás nosotros lo que esperemos es que cumplan algo más aparte de quitar el nombre de las calles de su programa electoral porque desde luego hasta ahora lo que han ido es en contra de su programa electoral Bueno pues muchísimas gracias Isabel Gracias a vosotros siempre por permitirnos que tenemos nuestro punto de vista sobre la gestión municipal que está haciendo el equipo de gobierno Gracias Bueno pues hemos tratado temas como el plan general la auditoría incluso los problemas que afectan a la pedanía del paretón Esto ha sido todo por hoy y os esperamos en la próxima entrevista en Totana Noticias